Aclaro algo, no tienes que invertir un solo centavo en este proyecto, yo ya hice la inversión, yo no te voy a pedir dinero, todo lo que estoy dejando en la descripción es gratis, yo ya pagué por los programas, yo no te voy a pedir dinero. Youtube nos está pidiendo para monetizar nuestros canales dos requisitos, que tengas mil suscriptores y que juntes cuatro mil dólares de veces, es muy simple, para tener los mil suscriptores basta con que compartamos este video e invitemos a mil personas y esas mil personas los vamos a hacer sub por sub, yo me suscribo al canal de ellos, ellos se suscriben al mío, ellos se suscriben al tuyo, tu te suscribes al de ellos, para tener las cuatro mil horas de vistas, basta con que subas cuatro videos de una hora, si multiplicas cuatro horas por las mil personas que nos vamos a ver, ya cumpliste las cuatro mil horas de vistas, estos videos yo ya los dejé en la descripción hechos, nada más los tienes que descargar y subirlos tu a tu canal, lo único que tienes que hacer es hacer tu canal de Youtube y subir esos cuatro videos a tu canal, ya de ahí me vas a agregar al Facebook, para estar al pendiente de las personas que van entrando y los videos que van subiendo, y nosotros agregar esos videos a nuestras listas de reproducción, para reproducirlos usando la lista de reproducción, esto es con la idea de no estar todo el día pegado al celular, ni estar todo el día pegado a la computadora, es una manera pasiva de generar vistas, con el menor esfuerzo, invirtiéndole el menor tiempo posible, y de la manera más fácil, si no sabes cómo hacer la lista de reproducción, si no sabes cómo hacer tu canal, todo está en la descripción, en la descripción están todos los tutoriales, para que sepas hacer todo lo necesario, estos cuatro videos de una hora, yo te los voy a dejar en la descripción, nada más los tienes que descomprimir y subir a tu canal, listo, es todo lo que tienes que hacer para empezar, es todo lo que necesitamos para cumplir los requisitos mínimos, subir los cuatro videos, y juntarnos mil personas para hacernos un pulso, bastará un video tutorial para que sepas hacer la lista de reproducción, puedes dejar la lista de reproducción, reproduciendo los videos, mientras haces cosas en tu casa, o mientras te duermes, esa es mi propuesta, porque mientras te duermes, mientras dejas cargando el celular, para que tú estés generando vistas, y estés generándole vistas a tu compañero, sin ver tú los videos, sin tener que estar ahí pegado al celular, sin tener que estar ahí pegado a la computadora, todo lo que necesitas es una computadora, o un celular, y acceso a internet, para que subas tus videos, y para que des vistas a los demás canales, con que tengas un celular se puede, o con que tengas una computadora se puede, lo único que tienes que hacer es subir videos a tu canal de YouTube, ni siquiera tienes que editarlos, ni tienes que generarlos tú ahorita, para empezar, nuestra misión, es juntar a mil personas, los videos yo te los voy a dejar, tú nomás los tienes que descargar, y los tienes que subir, para descomprimir archivos, tengo el video tutorial también aquí, también te voy a dejar en la descripción, el link de la aplicación, que se usa en los celulares, para descomprimir archivos, te los voy a dejar todo listo, comprimido para celular, y comprimido para computador, para que tú subas los videos, desde tu celular, desde tu computadora, desde un ciber, desde donde puedas, para empezar no necesitas siquiera que tener el dispositivo, lo único que necesitas es, hacer tu canal, y subir 4 videos, y ahí agregarme al Facebook, me agregas al Facebook, porque yo voy a hacer un grupo, donde vamos a estar esas mil personas, o más las que se metan, no nos vamos a detener en mil personas, por qué limitarlos, si entran más de mil personas, es mucho mejor, los pasos a seguir, van a ser estos, haces tu canal de YouTube, descargas los 4 videos, ya sacas el celular o computadora, que te costas usar, descomprimes los 4 videos, y los subes a tu canal, de ahí, vas a mandarme el link, de tu canal de YouTube, a mi página de Facebook, yo voy a hacer el grupo, yo voy a publicar ahí los links, y de ahí, sería nada más estar al pendiente, de cada que cada quien suba un link, darle click, y agregar su video, a una lista de reproducción, una vez que cada quien monetiza su canal, ya se puede ir cada quien a su ritmo, cada quien puede subir los videos, que cada quien le gusta hacer, esto con la finalidad, de que puedas ganar dinero, haciendo lo que a ti te gusta hacer, pero si no te interesa hacer videos, quieres seguir generando con tu canal, por qué no, cada que yo suba un video, lo voy a comprimir, y lo voy a subir en la descripción, de ese mismo video que yo subo, para que tu lo descargas, y lo resubas a tu canal, y de ahí, la misma mecánica, vamos a agregarlo a la lista de reproducción, y lo vamos a dejar reproduciéndose, para dar esas vistas a nuestros canales, sin estar viendo videos, sin estar viendo contenido, que la verdad, no nos interesa, pero puede generar los vistas, puede generar los videos, una vez que completas, ya las 4 mil horas de vista, ya no tienes que hacer videos largos, podemos subir videos de un minuto, o dos minutos, o hasta videos que sean como, tipo TikTok, que sean de segundos, y esos videos, los van a generar más a la larga, porque van a ser más videos, y van a ser más vistas, para tu canal, porque son videos más cortos, y si los estamos reproduciendo, mientras dormimos, vas a tener en poco tiempo, miles, millones de vistas, sin estar pegado a la computadora, sin estar pegado al celular, y sin estar generando contenido, que es lo más interesante, quiero facilitarle las cosas a ustedes, quiero que cada quien, pueda hacer su propio contenido, que suba los videos, que a cada persona, le interesa, y le gusta hacer, y quiero que cada persona, pueda generar dinero, de una forma muy simple, y quiero que puedas generar dinero, desde tu casa, cuando ya podamos monetizar nuestros canales, yo esté subiendo esos videos cortitos, que vas a estar resubiendo todo tu canal, y como van a ser cortos, vamos a dar muchísimo más rápido, las vistas a todos los canales, ya no van a ser miles, van a ser millones de vistas, los que podemos generar, y es de ahí, que tu canal, ya va a generar más, y ya vas a generar un ingreso mayor, pero tenemos que dar el primer paso, cuatro videos, yo los voy a dejar en la descripción, tú los descargas, los subes a tu canal, y me mandas el link de tu canal, para yo publicarlo en el Facebook, de ahí todos vamos a ir, a darle click a ese link, a suscribirnos a tu canal, activamos la campanita, para que cada que se suba un video, lo agreguemos a nuestra lista de reproducción, y déjalo reproduciéndose, mientras no estamos pegados al dispositivo, esas son las situaciones, en las que yo, no estoy usando el celular, ni la computadora, mientras duermo, o mientras lo dejo cargando, entonces, puedes dejar, mientras cargas tu celular, pon en la lista de reproducción, y que se vean las listas solitas, mientras te duermes, dejas el celular, pon en la lista de reproducción, y a toda la lista de reproducción, se le van a dar las vistas, sin que tú vean los videos, sin que tú estés viendo contenido, que no te interesa, para no quitarte tiempo, y tú puedas seguir haciendo tus cosas, las herramientas, y los tutoriales, están gratis en la descripción, úsalos, puedes usarlos para ti, o puedes usarlos para unirte, pero que mejor que te unes, y que seamos más de mil personas, que seamos dos mil, que llegamos a tres mil, si llegamos a un millón, mucho mejor, la idea es hacer esto, como una bola de nieve, que vaya siendo cada vez más gente, la que se une, que vayamos siendo cada vez más personas, las que subimos videos, que vayamos siendo cada vez más personas, las que estemos monetizando nuestros canales, y que vayamos generando, más vistos a nuestros canales, con el menor esfuerzo, convirtiendo el menor tiempo, y de la manera más fácil posible, lo único que tienes que hacer, es hacer tu canal de YouTube, y mandarme el link de tu canal, a mi Facebook, los videos, yo los voy a dejar gratis, aquí en la descripción, los descargas, y los subes a tu canal, pero si necesito, que me mandes el link de tu canal, para yo ponerlo en el grupo de Facebook, y juntarnos ahí a esas mil personas, necesitamos mínimo mil personas, pero si invitamos más, mucho mejor, el requisito mínimo son mil personas, pero la idea es, seguir creciendo, ser cada vez más personas, yo sé que en tu grupo mínimo, van a haber unas cien, de todas las personas a las que sigues, si estás en grupos grandes, de mil dos mil personas, mínimo que cien personas, de ese grupo se interesa, yo sé que si vamos a llegar a mucha gente, el único escenario, en el que veo que este proyecto, no tenga éxito, sería en el que nadie se une, ayúdame compartiendo el video, a personas que si les pueda interesar, hay grupos en Facebook, de mil hasta cien mil, ciento veintitantos miles personas, yo sé que de esas tantos miles personas, que hay en el Facebook, podemos unir a mil nada más, mínimo mil personas que se unen, tú vas a ir viendo los resultados, tú vas a ir viendo si te interesa, si es rentable o no para ti, si vale la pena tu tiempo, que la verdad no vas a invertir casi nada de tiempo, porque los videos yo los estoy haciendo, después de que generemos las cuatro mil horas de views, yo voy a estar subiendo videos, yo sigo subiendo videos, yo te voy a dejar ahí en la descripción, el video comprimido, para que tú lo descargues, y lo vuelvas a subir a tu canal, y de ahí seguimos, tú vas a ver si te da resultados, si te es rentable o no, pero créeme, si eres de las personas que les gusta hacer videos, te va a funcionar, esto es rentable para ti, te estoy dejando las cosas fáciles, te estoy dejando todas las herramientas necesarias, al alcance de tus manos, para que si a ti te gusta hacer videos, si tú quieres vivir de YouTube, puedas hacerlo con el menor esfuerzo, de la forma más fácil, invirtiendo el menor tiempo posible, porque ese es mi objetivo con este video, quiero llegar a muchas personas, quiero ayudar a muchas personas, y también quiero ayudarme, claro yo también quiero salir beneficiado de esto, pero no que ustedes me den dinero, sino que juntos vayamos creciendo, que juntos vayamos por este camino, que juntos crezcamos, que juntos generemos con nuestros canales de YouTube, y que juntos podamos vivir de esto, juntos poder ayudar a los demás, y juntos poder generar desde nuestras casas, hay mucho desempleo, hay mucha gente que ya estamos bien reventados, ya estamos hasta el tope con esta situación, y quiero hacer un llamado a esas personas, para que generen desde su casa, mientras más rápido juntemos a 10000 personas, y hagamos sub por sub, para que cada quien tenga sus 1000 suscriptores, más rápido vas a poder generar, y más rápido vas a tener un ingreso a este, ese es el requisito mínimo, ser 1000 personas, los 4 videos están en la descripción, para echar a andar a este proyecto tenemos que ser 1000 personas, si a ti te interesa este proyecto, ayúdame compartiendo este video, si no te interesa, me ayudaría bastante, si se lo pasaras a una persona, que sepas que le pueda interesar, si quieres vivir de tus videoblogs, si quieres vivir de hacer ASMR, si quieres vivir de hacer gameplay, si quieres vivir de hacer videotutoriales, este proyecto es para ti, si ya tienes un canal, y no está monetizando, únete, si conoces a alguien que tenga un canal de YouTube, y no lo esté monetizando, pásale la voz, pásale este video, para que él se una a nosotros, y juntos poder crecer, juntos ayudarle a él a monetizar, y que él nos ayude a nosotros también a generar vistas, esto va a funcionar, créeme que si, si juntamos a esas 1000 personas, del resto me encargo yo, muchos están viviendo de su canal de YouTube, y la verdad es que no hay una fórmula clara, del éxito que ellos están teniendo, pero lo que yo estoy compartiendo con ustedes, en base a lo que yo sé, a los cálculos que yo he hecho, y a lo necesario, para que empieces a monetizar, esa va a ser la fórmula de nuestro éxito, dame la oportunidad de ayudarte, no es obligatorio que te unas, las herramientas o los tutoriales, están en el alcance de las manos de todos ustedes, si cada quien los quiere usar, para su uso personal, no están obligados, no se sientan obligados a ayudarme, pero si quieres darme una oportunidad, y quieres darte a ti la oportunidad, de iniciar un proyecto juntos, sígueme en Facebook, para que estés al pendiente de este proyecto, las herramientas y los tutoriales, están gratis en la descripción, úsalos, son tuyos, eso puedes verlo como un regalo adelantado, no tienes que darme nada a cambio, no te estoy pidiendo dinero, pero si te interesa el proyecto, si conoces a alguien que le interesa el proyecto, pasa la voz, pásale este video, va a funcionar, y les prometo que sí, nada más ayúdenme a juntar a esas mil personas, del resto yo me encargo, dame una oportunidad, date tú una oportunidad, hasta el próximo aviso, acaímica, que me apa, Gracias.